pantheon, todavía piqué el otro si, justo pensé hacer eso reventé mis auriculares, boludo, me senté arriba ah, mi mano desingenierly, mid game si se fedea, puede ganarla vamos a jugar agresivo a esto me refería bueno, me hizo gastar flash, gasto prender Leo dale, pégale, pégale pégale, pégale qué mierda con ese loco oh, me va a querer puñar como loco nada más hijo de remil, puta, boludo no tiene R y ya viene la momula, puta madre concha de la lora, boludo miren ese daño, lo hubiese tirado prender, boludo tomatela, marica te va la momu relax, relax, que tengo soldado será, en 7 tengo anda a cagar la puta madre, boludo qué mierda, cara pará un poco, la puta madre qué loco, rompe bol es el y sin, boludo la hizo bien ya me cachó la jugada como me esquivo es un hijo de puta el y da baño qué mierda, boludo jeje, es básico normal toc hacete vos ahorita que yo puño a vos así yo gano experiencia uy, voy, 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 voy acá seguro te está lleno el jean también che, boludo la puta madre no le pegás nada si se fue la armadura no querés intentar fuck va a cagar chupame la pija, jean ay, me vienen me vienen de 10 les do al menos pará, pará vamos a pelear vamos a pelear buenazo buenazo lo que jugamos la concha de la lora a la puta madre lo que juego la puta madre la puta madre yo me merezco un Oscar 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 ¡Era mi pinta, vos eras mi pinta, rata! ¡Pinta kill! ¡Qué mierda! Me acertó, me acertó, me acertó Y bueno, era eso. ¡Qué paja, men! ¡El Darius! No me lo esperaba. Cuidado, Leo. Te mataste. Me salió el fucking Darius, boludo. ¡La puta madre! ¡Flashió! Y ahí como que no puedo hacer nada. ¡Viva la hora! ¡Jeje, buena, Leo! Vamos a ir por top. ¡Uy! ¡Mátela! ¡Cuidado, Leo! ¡Cuidado, Leo! ¡Cuidado, Leo! ¡Tiré re mal! ¡Qué pija, boludo! ¡Mesa torre, boludo! ¡30 de vida! ¡Mátela! ¡Mátela! Nos cargaban por mí, nosotros por top fase. Menos mal ni no era Soraka. Con esto tenemos el mundo hecho. ¡Para, para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacen cagones! ¡Tenemos drake, boludo! ¡Pero claro, papá! ¿Aquí me van a spamear? ¡Tenemos dragón! ¡Yo tengo! ¡Full concentración! ¡People! ¡Oy!